La semana 96 de guerra entre Rusia y Ucrania apenas nos ha dejado cambios en el frente, pero sí que han pasado un puñado de cosas dignas de mención. Así que, venga, vamos a empezar, que hay mucho que hablar. El tradicional repaso de frentes esta vez no nos sirve de mucho, ya que poco han cambiado las cosas desde la semana pasada. Así que, bueno, veamos la situación general. Vayamos de oeste a este. En Crinky los rusos son incapaces de acabar con la cabeza de puente ucraniana, que está formada por unos 300 efectivos. A pesar de no contar con equipo pesado, los ucranianos resisten las embestidas a base de coordinación de drones FPV y artillería. No obstante, los ucranianos tampoco están siendo capaces de aumentar esta cabeza de puente. En el frente de robotine pocas noticias y los combates están bastante paralizados. Donde sí que se han reanudado las hostilidades es en las inmediaciones de Marinka, de donde esta semana nos ha llegado esta imagen con un buen puñado de blindados rusos destruidos. Mientras, en el oeste, los combates en torno a Avdivka y Bakhmut están siendo extremadamente duros e intensos. En los bosques de Kremina hace mucho que no hay grandes novedades, pero allí también está habiendo combates y es un punto bastante caliente. Y al norte tenemos el frente de Kupyansk, donde los rusos han lanzado una gran ofensiva sin que de momento esta haya logrado grandes cosas. Por cierto, los ucranianos no son los únicos que utilizan señuelos para engañar a los operadores de drones enemigos. En estas imágenes podemos ver un señuelo ruso que simula un carro de combate con varios maniquís que simulan ser soldados transportados encima del tanque. A pesar de esta ausencia de noticias en lo que a cambios territoriales respecta, como os decía, sí que han ocurrido cosas. La más importante de ellas es el derribo de tres aviones Su-34 en una emboscada que los ucranianos han preparado con baterías Patriot que han desplazado al frente sur sin que los rusos lo detectasen. Estos tres se suman a al menos otro Su-24 que ha sido destruido esta semana. Buen botín para los de Zelensky, aunque lo mejor de estos resultados es que los rusos van a tener que suspender, al menos de momento, las operaciones de bombardeo en el aeroblast de Gershon. La primera consecuencia de la ausencia de aviones rusos en este frente ha sido la entrada en escena de los Su-24 ucranianos que han llevado a cabo una operación para destruir un buque de desembarco ruso de la clase Ropucha en la base de Feodosilla, del cual prácticamente no ha quedado nada. Una explosión de estas características solo ha sido posible por el hecho de que el barco ruso iba cargado hasta los topes de munición, misiles o drones. Desde que los ucranianos comenzasen a golpear la flota rusa del Mar Negro hace ya cuatro meses, los ucranianos se han bajado al 20% de esta flota. Nada mal. También esta semana hemos recibido la noticia de que los primeros F-16 ya están listos para ser enviados a Ucrania. E incluso algunas fuentes pro-ucranianas hablan de que estos podrían estar ya en alguna base del oeste del país. Sea como sea, poco queda para que veamos surcar estos aviones por los cielos ucranianos, que serán la prioridad de los sistemas antiaéreos rusos. Por cierto, algunas cuentas prorrusas han estado lanzando bulos diciendo que Rusia había derribado ya cuatro F-16. El problema es que la única prueba que han mostrado es una foto de un F-16 belga destruido en una pista de entrenamiento en el año 2018. Como decía, la semana pasada, donde los ucranianos están teniendo problemas es con el reclutamiento de personal, ya que apenas hay voluntarios que quieran ir a la guerra. Por ello, finalmente Zelensky ha cedido a los deseos de Saluzny y ha redactado una ley para movilizar a una cantidad indeterminada de soldados para 2025, aunque las estimaciones de los analistas hablan de al menos 500.000. ¿Os acordáis cuando empezó la guerra que Rusia decía que todo esto de la operación militar especial era para alejar a la OTAN de sus fronteras? Pues bien, más allá de que ahora Finlandia también es de la OTAN con el consecuente aumento de frontera, el enemigo ruso cada vez está más cerca. Prueba de ello es el acuerdo al que han llegado Lituania y Alemania, por el cual los alemanes van a desplegar tropas de forma permanente en el país, algo completamente insólito antes del conflicto. Y bueno, con esto acabamos el repaso un poco más corto esta semana, pero ya sabes, si te ha gustado o sigues pudiendo darle a like, suscribirte y también seguir a mis otros canales, Memorias de Tiburón, en el que hablamos de economía y finanzas y Memorias de Dolly, en el que hablamos de ciencia. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.